El Consejo de la Judicatura acercó los servicios de asesoría jurídica gratuita a la población de Zacapuaxla a través de su jornada de atención ciudadana para apoyar a personas como Doña Ángeles, quien requiere de orientación legal pero no cuenta con recursos económicos y hablar náhuatl le dificulta entenderle a un abogado. En esta ocasión, un defensor público le dijo qué hacer para rectificar el acta de nacimiento de su esposo. Desafortunadamente, la necesidad hizo que don Armando cayera en manos de una empresa fraudulenta. Quien le prometió un préstamo, le pidió dinero para tramitarlo y el supuesto crédito nunca llegó. Sin embargo, gracias a la asesoría de un defensor público, ahora él sabe los pasos a seguir para recuperar su dinero. Y pues por la necesidad, caí en manos de esa gente. Pues tengo que levantar la denuncia del Ministerio Público para que se lleve a cabo una investigación y si ojalá puedan llegar a manos de esa gente porque no nomás soy yo. Hay mucha gente que atrás ha sido, a ver si le han hecho lo mismo. Don Juan es productor de café. Un intermediario le firmó un pagaré que jamás liquidó. Por ello, la asesoría gratuita de un abogado le dio esperanzas de poder resolver su caso. Sí, porque al no saber cómo se cobra un pagaré, pues no, al ir con la persona, pues es nomás que da vuelta. Pero ya con un defensor, con un abogado, pues ya se entera uno más cómo se puede hacer, cómo se puede cobrar las cosas que ya nos debe. Con estas jornadas, el Consejo de la Judicatura garantiza a todos los poblanos el acceso a la justicia.